En esta edición de Palabras que Cuentan van a escuchar la palabra de una persona de un perfil muy bajo, pero de un trabajo incesante. Les estoy hablando de Ana María Barberi, que lleva 40 años trabajando en la Escuela de Educación Técnica, en una labor silenciosa, pero constante y permanente. Van a escuchar la palabra de alguien que ama indudablemente su lugar de trabajo y que, insisto, hace 40 años lo viene llevando adelante. Hoy, en esta oportunidad, van a escuchar a Ana María Barberi porque ella tiene palabras que cuentan. Ana, ¿cuál es primero tu función dentro de la escuela hoy? Yo soy ecónoma, cargo de la provincia, y además, en este lugar, más allá de las personas nombradas que cubren los cargos de cocinero, bueno, el miedo de ecónoma, se necesita más gente para el cuidado de los chicos que viven 24 horas acá y en todo momento tienen que estar cuidados por alguien. Contame, ¿qué es ser ecónoma? ¿Es ser ecónoma? Bueno, hace un poco un milagro. Yo estoy encargada de todas las compras, la diagramación de los... Eso sería, sí, lo específico, el cargo, el pago de todo, pero bueno, todas las compras, que hay que hacer rendiciones, toda la mercadería para comer, para vivir acá dentro, como si fuera una casa multiplicada por un montón de gente. Claro. ¿Cuántos años hace que trabajás? ¿40 me dijiste acá? Sí, calculo. Si no, este año que viene, por ahí. Sí, mucho. ¿Y cómo eran esos primeros años de trabajo? No, yo la verdad es que cuando empecé los primeros años, bueno, la escuela estaba todavía por allá en la calle Roma. ¿En qué parte de la calle Roma? Y donde está ahora la droguería, en ese rincón. Ah, que después fue la... De Miglias. Claro, fue Miglias. Bueno, entonces en ese momento cuando entré, bueno, así estaba medio a las vueltas. Además ayudaba la parte administrativa, no tenía mucho contacto con los chicos. Bueno, después vino un director de Venado Tuerto, una excelente persona que, bueno, como que nos puso a cada uno en su lugar, en sus funciones, a todos los que... Y, bueno, fue una persona que hizo mucho por la escuela, fue muy fugaz su pasado. Fue la gente que con cooperadoras se metieron y compraron el lugar donde está actualmente la escuela. Se lo compraron a Valé, la fábrica Valé Antigua, que tenía solamente el salón, el taller, digamos. ¿Que era la fábrica Valé Rubiolo? Exactamente, donde tenía... No, la Valé Rubiolo no, esta es la de Renault, de Valé Hermanos, que se fueron a Córdoba, viste, que la fábrica... Después el descendiente de ellos, la Renault de Córdoba, era de... Las raíces, digamos, de la gente eran los Valé de acá. El mero Valé que murió hace poco, el papá de Román, bueno, otros Valé más que estaban allá. Y, bueno, entonces la escuela... Este hombre se arriesgó con la cooperadora y demás, compraron todo y todo este sitio para acá. Y después el ministerio le dio la escuelita Valé para desarmar, la escuelita Valé de campo allá. La desarmó la gente de acá, la gente de acá hizo las bases, los papás, los chicos, los cooperadores, de todas las aulas. Y, bueno, ahí después, al poco tiempo, pudo funcionar la escuela ahí. Mientras tanto, nosotros deambulábamos como los húngaros y se hizo este comedor y se recibió en la esquina, prestado, en esa parte donde dormían. Sí, después nos tomamos un poco de tiempo porque tuvimos como 20 años o más en el lugar prestado, ahí en la familia Conte. Donde funcionaba el internado. Exactamente. Y después, por suerte, esta parte estaba donada hace mucho tiempo, cuando ya se hizo el comedor, que, bueno, era todo muy re precario. Es verdad, toda la pared y el techo sigue siendo lo mismo. Pero, bueno, después, gracias a Dios, se pudo poner piso. Bueno, con el correr de los años y estos últimos años, sobre todo, estamos con mucho confort, desde aire, desde un montón de cosas que nunca tuvimos. Y, bueno, y así, y, bueno, y aparte, entonces, en ese momento yo trabajaba en la Escuela de las Hermanas de Preceptora, a la mañana y a la tarde acá. O sea que, laburaba todo el día en dos instituciones. Y llegó un momento que, bueno, no me daba más la vida y coincidió. Yo decidí pedir licencia sin sueldo allá porque, realmente, hacía parte del sueldo así, estaba al borde de la locura. Del colapso. Y esas cosas que se dan, cuando yo pido licencia allá, un celador que había acá, que era un muchacho que era profe de firmar, lo trasladan en ese diciembre a firmar el cargo, bueno, el cargo negra, su función. Y, bueno, a mí la escuela me ofrece ocupar ese lugar. Entonces, yo había empezado con la licencia allá y seguí. Cuando se cumplieron dos años allá de licencia sin sueldo, obviamente, renuncié al otro trabajo y me quedé acá. Y me quedé y vivía así. Yo arranco a las siete de la mañana y estoy hasta las siete y pico de la noche. ¿Trabajas como doce horas por día acá? Sí, siempre así. Nosotros, con Román, con Carlitos Garanda, todo cuando, por eso, toda una vida compartimos queriendo mucho lo que hacíamos. Y, bueno, vivíamos acá adentro. Y ahora, actualmente, también. Más allá de que, bueno, en estos son tiempos distintos. Ha cambiado toda la sociedad, ha cambiado las familias. Los chicos son distintos, pero, bueno, son producto también de lo que ellos viven también. Es otro tiempo. Más uno, cuando tuvo toda la época, vos te das cuenta de todo eso. El chico antes era otro afecto. Ahora, obviamente, ellos nacieron con la tecnología, ellos viven de otra manera. Es su mundo. ¿Cuánto hay que poner de amor en este trabajo donde muchos chicos vienen, se internan acá para hacer sus estudios secundarios, viven alejados de su familia y ustedes son como una contención muy importante, ¿no? Sí, sí. No sé, bueno, nosotros, qué sé yo, no sé si hemos cambiado, porque, bueno, uno más o menos se siente lo mismo. Pero, ya te digo, en la parte afectiva, te hablo 15 años atrás, antes de que aparecieran todas estas historias de los teléfonos y todo eso, sí. El vivir acá adentro era distinto. El chico disfrutaba de otras cosas, jugaba, se hablaba, charlaban, se pegaban dos piñas y al rato estaban abrazados. Era otro hume. Y ahora los tiempos son muy distintos, como pasa en todos lados, grandes y chicos, todo el día taca-taca con los aparatitos, viven de cada uno. Hay más individualismo, ¿no? Sí, sí, es así, pero es lo que se es en este momento. Bueno, o nosotros nos adaptamos o nos tomamos el dos, porque el mundo ahora está así. No podemos pretender que sea lo de antes. Pero, bueno, todo tiene sus cosas lindas, sus impedimentos, todo. Pero, bueno, vos recibís mucho afecto de los chicos, todo el mundo tiene, más en estos tiempos, cada vez más se acentúan los problemas familiares en todos lados. Y, bueno, los que vienen acá no están excepto de eso. Así que, bueno, hay chicos que pasaron por crisis de familia de mil cosas y, bueno, se va apechugando. ¿Cuántos alumnos han pasado por el internado en el momento que más hubo? Hubo, ochenta. ¿Ochenta? En esa casa todos apilados hasta con colchones en el piso. ¿Ochenta? Ochenta. En el momento que venía la gente de aquel lado, Aria, Huaticabana, Isla Verde, venía un colectivo llenito de allá. Y a todo eso después se creó una escuela técnica en Arias y, bueno, y cada vez fue menos, menos, menos gente. Sí, como esa zona ya se perdió Córdoba, tenemos un chico o dos de Corral de Gusto, así, aisladito, pero nada. Pero contame un poco en detalle cómo era mediar con ochenta chicos en el internado. No sé yo, no se olvida, pero la pasamos muy bien. Era una época re linda. No sé si se... Sí, se renegaba, obviamente, porque éramos muchos. Pero era un tiempo que el chico elegía venir a la escuela técnica, que el chico elegía, disfrutaba, el taller disfrutaba estar acá adentro porque elegía estar. Y hoy, a tiempo atrás, al chico como que, ya te digo, también a raíz de todos esos problemas familiares y todo, como para una familia que tiene un padre separado y situaciones difíciles, es una solución tener un chico que sabe que está cuidado de lunes a viernes, que va a la escuela, que no hace calle, que, bueno... Que está en lugar de contención. Exactamente. Entonces, el chico medio que no viene tan feliz y los chicos de estos tiempos tampoco tienen ganas de estar encerrados. Y, bueno, y tal vez nosotros, no sé, tenemos que reinventarnos y cosas que nos cuestionamos hoy, qué ofrecerle más allá, que ellos tienen acceso a teléfono, computadora, todo lo que quieran, que ellos son. Pero, bueno, algo para hacer. También tenemos espacio, pero también es complicado porque el jugar al fútbol también tiene su riesgo, porque no hay tanto espacio, entonces patean la calle, los vecinos, bueno, todo, siempre uno con un corazoncito en la boca y algo le tenés que dejar hacer. Hemos puesto red, tampoco no dio resultado, así que siempre estamos pensando... Más que pensar, tenemos que ponernos el otro día, hablábamos justo con Román, las barbas en remojo, para ver, inventarle algo más para que el chico tenga. Habría opciones, acá está el gimnasio, un montón de cosas, pero como está la situación económica de ahora, el chico no puede. Acá hubo chicos que por salud, problemas de salud o porque lo prefirieron, fueron al gimnasio, pero son los menos de los menos de los menos. Y más como este año todavía va a ser peor que peor, más difícil todavía. Entonces, hoy un gimnasio no está accesible a muchas familias y nosotros, la gente que tenemos casos, gente laburante, que les cuesta esto. Así que no hay... Si no, viste, comprar de chico puede hacer algo distinto. ¿Cuánto tienen que hacer de psicólogo de los chicos? Sí, yo, y sí. Uno no se da cuenta que hace esa función, pero bueno, hablando, viste, siempre hay chico que más afinidad con uno, con otro, pero sí, es así, es así. ¿Tienen ayuda de aporte de profesionales de afuera que por ahí tengan que intervenir ante algún caso, ante algunos casos? ¿Qué hubo? En algún momento, bueno, que se les sugirió, pero qué sé yo, ya ni me acuerdo, ¿no? No mucho. Y bueno, la escuela también, en este momento la parte de tutoría está con Clarisa Rossi, la Clari que me dejaba también. Entonces, bueno, ella hace esa parte, de esa función de la escuela, y sí, antes estuvo Jessica, la hermana de ella, también en esa función, y había, cuando eran cosas puntuales, que la escuela podía solucionarlo, que ya no eran cosas mayores, que bueno, lo tenían que tratar por parte de la familia, así se hace. Ajá. Sí, sí. No es lo único, no es otra cosa, no es, digamos, no es que hay un gabinete, no, no hay. Ajá. Bueno, ¿quiénes acompañaron en este periodo ya de 40 años este trabajo dentro del internado de la escuela técnica? ¿Quiénes te ayudaron? Porque vos estás desde hace 40 años. Yo estuve mucho con Carlitos, como 20 años, Carlitos Aranda, que él también vivió acá. Después, en otros momentos eran profes que pasaron así más, digamos, tuvo este muchacho de firmar, que ellos como que vivían acá. Vos me decís este muchacho de firmar, pero yo no lo conozco. ¿Quién es? No, no, él no lo va a conocer, Ricardo Córdoba, hace muchos años que se fue, no lo conozco ni lo conozca. También en algún momento, mirá, te digo, pero era Pasadita, René Giovacini, Jorge Donelio, o sea, cubrían obras, así, bueno, y después como cuando Carlitos un día se cansó, bueno, ya en ese momento también ya estaba Román, y bueno, después ya como que quedamos de los últimos tiempos, Román y yo, y hace muchos años también que está, Juan Andrés Batistelli, Pilín, es un chico de Vera Bebú, ex alumno nuestro, que él trabaja en Irasusta, o sea, él terminó sexto año acá, entró a trabajar en la fábrica y bueno, y se quedó viviendo y después vivía acá en la escuela, ¿no? Es que era celador. Y después llegó un momento, tuvo Bruno también como un año, un año durmiendo. Bruno Racheche. Un año durmiendo, después dos años más, hizo unas horitas a la noche, de las seis y media a las diez de la noche, dos años y medio, hasta el año pasado, mayo, del año pasado que dijo, bueno, empiezo, en mayo me voy y dice, así que, bueno, y es que el chico Juan, él después, con Danilo Viero, no sé si lo ubicas, Danilo que pone los aires, bueno, ella era un compañero y ex alumno, y vivían y trabajaban, cuando estábamos allá, cada uno tenía su trabajo, pero ellos pagaban como si fuera un chico pupilo, comían, pero no tenían nada que ver. Y bueno, dio la casualidad que cuando Bruno dormía y bueno, no podía estar más, ellos se animaron, nos pidieron de hacerlo, digamos, con un solo sueldo, pero los dos, entre los dos el trabajo, Juan y Danilo, la noche te hablo, que es un tema, la noche tiene también su, todo es responsabilidad acá adentro, pero bueno, la noche tiene lo suyo. Y bueno, así que un año tuvieron ellos, después Danilo se fue, a partir de mayo, cuando Bruno se fue definitivamente, bueno, tuvimos la suerte, otro ex alumno nuestro, también de Verabegú, Mariano Molina, que estudió magisterio. ¿En qué año fue que se pasó el internado hacia donde funciona hoy, en la actualidad? Me parece que este es el sexto año, sexto o séptimo, por ahí pasa el tiempo demasiado rápido, yo no lo llevo en cuenta, ni años, ni fechas, ni nada, pero más de eso no hace. Ajá, por allá, por 2013 aproximadamente. Era la gestión de Tito, que la verdad que nos dio la super mano, se ha enterrado en deuda hasta acá, pero eso tuvo su piso, su techo, compró hasta en aire acondicionado, o sea, un montón de cosas, si después querés te lo muestro, sí, creo que vos lo conocés el lugar. Así que bueno, realmente en esa etapa, más allá que fue una obra bancada por la comuna, pero bueno, después muchas instancias, Rosconi pagó el techo, Rosconi nos regaló este piso, cuando, o sea, siempre nos está dando la mano en cosas concretas, que se ha pedido o nos ha dado, así que. Bueno, y estaba pensando los años que funcionó ahí el internado, ¿alguna vez se escapó alguien? No, no sé, se habrán escapado, la que nos enteramos fue las menos veces. Ah, ¿sí? Ay, sí. Después vos de todas las diabluras que enterás, de todos esos chicos grandes, que ahora tienen cuarenta y pico de años, que siguen, yo por ejemplo con Hernán Urquiza, Chanchín, no sé si lo... Sí, de Arias, ¿no? Sí, Arias. O sea, Hernán tuvo como 17 años viviendo acá, o sea, hizo los 6 años, después hacía el TTP, mientras tanto estudiaba la noche de administración y trabajaba, después hizo las pedagógicas, conclusión, era maestro también en la escuela, trabajaba mi hermano allá en el taller, mi hermano tiene la parte de tranqueras, allá toda la parte, y bueno, y él entonces, cuando Córdoba, Arias, decidieron crear una escuela, y bueno, ya ahora hace 10 años que es director allá, porque toda su situación de acá le hizo que él era técnico, era administración de empresa, había hecho las materias pedagógicas, o sea, todo le avalaba para que pueda ser director. Así que, bueno, pero te quiero decir, en mi caso particular, y también, bueno, con Carlito, con Román, quedan esos aspectos de familia, y después vos de ellos te enterabas de algunas diabluras que se mandaron en esa época, o sea, parecían terribles, pero era otra cosa, terribles en otro sentido. Entonces, de las macanas que se mandaban, y bueno, pero te las enterabas después. Dijiste algo, un término que no es como para dejar pasar, afecto de familia, dijiste. Bueno, con ellos nos quedaron lazos de familia. ¿Lo sentís así, no? No, 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 hay una tanda de esa gente, más o menos entre 38, 39, 40, te digo, de esa gente de ese momento, que ellos quedaron muy arraigados a la escuela, o sea, realmente en los 6 años se compactaba la amistad, no había tanto la cargada, todo ahora, viste que ahora, así que realmente lo pasaban re bien. Y, y más allá de lo que, de lo que, de cómo quedaron ellos con, a vos, ¿qué, qué es esa siguiente queda? Sí, sí, en el caso de este, digo, prácticamente, yo los voy a visitar, es, soy como su segunda madre, él tiene familia, tiene hijos, tiene todo, todos los años visitarlos, es como, bueno, ellos también vienen a mi casa, y con un montón más, tal vez con ellos yo más en eso, pero con todo, un montón de gente que, que uno, ahora te das cuenta que los habás criado. Claro. Sí, así que, bueno, pero bueno, estamos en esa, yo ya tendría que irme, pero bueno, vamos a ver. ¿Te imaginas haciendo otra cosa? Sí, sí, no sé qué, pero haré, no, no, algo haré, andaré total, girando por ahí, por ahí, pero bueno, no, sé que en algún momento, pues ya estoy repasada en todo, en edad, en año de trabajo, en todo lo que busque, pero bueno, en algún momento ya habrá que hacerlo, por ahora, este año por lo menos, vamos a meterle para adelante. Pero la idea es hacerlo cuanto más puedas o tenés ganas de hacer otra cosa? No, 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 yo estoy acá porque me gusta lo que estoy haciendo, ya tendría que haber medido, porque no es tan sencillo tampoco, yo te hablo de todas las cosas lindas, pero también se reniega, hay un montón de cosas, no es que todo sea el paraíso total, porque bueno, por todo. Pero bueno, renegada con la plata, con la economía, hay de todo en el mundo, hay chicos que te pueden hacer renear, familias que te hacen renear, de todo, pero bueno, cuando vos querés lo que hacés, por ahí eso pasa medio desapercibido. Ahí está la clave, ¿no? Querer un poco lo que uno hace. Sí, sí, no, cualquier, la docencia es así, realmente tendría que ser así, y hay mucha gente que lo es, y bueno, otro que lo toma como un trabajo más así, cada uno, bueno, hace lo que puede, pero la vocación es reimportante en todo, en el profe, en el que está con los chicos, es importante, si no, no son una maquinita que vos llevas un horario, cerras a la puerta, decía, bueno, ya trabaja hasta las 7 y media, me cuelgo la cartera y me voy, porque a lo mejor justo a las 7 y 25, uno se atorció el pie, el otro le pasó algo y no te podés ir a tu casa y decís, bueno, nosotros por lo menos, yo así, los que trabajamos acá, yo directo con ellos, bancamos todo lo que venga. Pero eso es parte de la vocación, porque si uno no tiene la vocación, se termina el horario y se desentiende. Sí, 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 así que bueno. Entonces hubiese sido imposible que pasen todos estos años sin que vos tengas esa vocación de servicio. Así que bueno, así un poco es toda la historia. Bueno. Sencilla, no es nada del otro mundo, pero bueno, estamos. No, pero son 40 años. Qué sé yo, no sé si todavía, pero bueno, anda por ahí. Más o menos. Más o menos, no sé, tengo que preguntar cada tanto. Y si vos le tendrías que agradecer a alguien por este tiempo que pasó, decir, estos me ayudaron realmente a hacer este trabajo. Y primero tenía que agradecerle a Robello Crisana y a la mujer que me llamaron, no había ni escalafón ni nada. Y bueno, y me fueron a llamar, ya ni sabía que existía la escuela técnica. Más allá de que mis hermanos fueron, por eso los conocía, nada más. Yo mi trabajo era la escuela de las hermanas. Yo estudié ahí, ahí empecé a trabajar y bueno, estudié en curso alta profesorado, pero mi vida siempre estaba por aquel lado. Ni siquiera hubiese ocurrido en el, remotamente jamás. Vine medio truchongo, no sé si había escalafón en ese momento. Era todo medio a, sí, habrá habido, pero bueno, no sé por qué, pero nunca les pregunté. Creo que te ganaste el lugar. Sí, yo tampoco me conocía. Y trabajar 12 horas por día me parece que es una forma de ganarse el lugar. Sí, sí, pero bueno, viste, es trabajo. Así que nosotros estamos pagados por la cooperadora, Román también, él tiene sus seguidores acá de cocinero y bueno, el resto, todo lo que, son los únicos cargos que hay, los tres de la cocina y el mío de Cóno. La demás gente que trabaja y que tiene que estar, los chicos tienen que siempre ver a ella. El año pasado, ¿cuántos tuvieron? ¿Cuántos chicos tuvieron? No, 24, 25 años, durmiendo, al medio día éramos más porque hay chicos de Chañán. Poquitos a lo mejor para el histórico, pero es mucha gente, son muchos chicos. Sí, ojalá, este año parece que vamos a ser 31 ya durmiendo y bueno, y después alguno que venga a comer al medio día o, viste, así de acá del pueblo, algún chico que viaje, que nosotros le decimos medio pupilo, ¿verdad? Que por eso a veces al mediodía somos más, pero digamos, ya durmiendo, fijo. Ojalá, ojalá, tenemos que ser más y bueno. Pero, no sé, pasó todo eso, uno por ahí tiene que plantearse los motivos de a veces por qué ha quedado gente en el camino, por qué no quiso, por qué no le dimos lo suficiente, no sé. ¿Sabés que yo no te imagino haciendo otra cosa? Sí, sí, sí. Esto es por eso una mezcla. Porque se nota que sentís tanto lo que haces. No es que diga, bueno, ahora soy ecónoma, matense, después, bueno, se hace la hora, veo qué hago. No, no, me está acá cuando entramos, más allá de mi función, que bueno, que tengo que tener también ser responsable en todo eso, a mí me interesan mucho los chicos, más que a veces, no más, pero te quiero decir, de mucha importancia. No sé si está bien, pero a veces malcriás demasiado a los padres, a los pibos, o sea, yo lo siento así, a lo mejor el día que venga la persona cumple excelentemente la función sin... Yo, por ejemplo, bueno, más allá que es lógico que todos tengan mi teléfono. Le ponés mucho de lo tuyo. Pero bueno, yo, saben que me pueden llamar a las 12 de la noche a cualquier hora, hay muchas veces uno malcria sin querer y, viste, como todas las cosas. Pero bueno, yo lo hago así, después, el que lo haga, lo hará como pueda, o como le guste. A lo mejor, no sé si está bueno lo mío o malo, pero sale. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.